Bienvenidos a mi canal, el Jalbín de Flor Orquídeas. En esta tarde quiero mostrar este precioso resultado que he obtenido en esta planta. Esta orquídea es la Catleya mendeli, la Catleya que predomina en Santander. De pronto algunos dicen, pero ¿cómo hace para que tenga una planta tan grande, tan exótica como esta? ¿Sí? Entonces yo quiero darles primeramente algunos consejos. Mostrarles los resultados de los nutrientes que le he aplicado. Ustedes han podido ver en videos anteriores y si no los han visto, por favor, pueden verlos en otros videos. Esta planta me la regaló mi hermana y hago honor a ella, Umberina Quiroga Romero. Me la trajo de Puente Nacional Santander y la verdad era muy pequeña cuando ella me la trajo. Eran por ahí unos 3, 4 pseudobulbos. No era más. Pero para obtener una planta así, tan inmensa, tan exótica, hay que tener algunas técnicas, ¿sí? Para que ella se nos dé en esta forma, se ponga tan hermosa, tan elegante, tan preciosa. Uno de los consejos que yo doy en esta planta, si ustedes la quieren empezar a cultivar, es sembrarla en primer lugar en una materita así, pequeña. A veces nosotros pensamos que para que la planta crezca, entonces tenemos que sembrarla en una materia grande para que tenga espacio para crecer. Y como esta planta es una planta epífita, que se crece, se da en las copas de los árboles, entonces ese no es el consejo, sembrarla en una materia muy grande. Yo la siembro en esta materita, una materita muy pequeña, para que ella quede como apretada, que no tenga demasiado espacio. Y lo que hago es que a medida que la planta va creciendo, le voy ampliando su matera. Esta estaba muy grande, pero no había dado flores. Entonces lo que hice fue que le apliqué, el sustrato se va como mermando, ¿sí? Entonces cuando el sustrato en una materia se va mermando, tenemos que ir aplicando más sustrato para que la planta se pueda seguir alimentando. Porque entonces las raíces no tienen en dónde prosperar. Yo lo que le hice fue que le apliqué esta firita de coco, o sea, la fui colocando por laditos a medida que me iba dando brotes nuevos, así, en esa forma. Le aplicaba la fibra de coco, a esa la podemos dejar, porque ella aún está en su tremenda floración y nos puede dar incluso brotes nuevos. Entonces ese es mi consejo para que ustedes puedan tener una planta hermosa y preciosa como esta. Aplicarles nutrientes de vez en cuando, porque si bien ellas son unas plantas epífitas que crecen en las copas de los árboles, que en las copas de los árboles no necesitan ningún nutriente. Y de hecho, pues nunca les aplicamos un nutriente en la copa de los árboles así que la tengamos en el solar de la casa. Pero, ¿por qué? Porque el árbol, cuando la planta está en su copa y cae el agua lluvia, entonces, ¿qué pasa? El árbol expide, deja caer unas esencias que alimentan la planta. Allá no necesita tiamina, ni potasio, ni ninguno de esos nutrientes que nosotros tenemos que aplicarles en casa. O sea, ¿qué otra cosa sucede en la copa de los árboles? Cuando las hojitas caen de los árboles ya secas, se enriedan en la planta y la alimentan. Pero si la tenemos en casa, como yo la tengo acá, tenemos que estar muy pendiente de ella si queremos obtener este hermoso resultado. Otro consejo que yo doy en este momento para poder obtener una planta tan exótica como esta, es no estarla trasplantando cada rato, dividiéndola. Porque entonces, si la dividimos, pues no vamos a ver una planta tan inmensamente preciosa como esta. Tenemos que dejarla, que ella sigue echando brotes y brotes, y seguirla alimentando para que sus brotes no le caigan, sino que prosperen, ¿sí? Otra cosa que yo hago con esta planta, es que le mantengo un platico con piedrita caliza, ustedes pueden observar ahí, son piedritas calizas y con agua, porque para que le mantenga humedad. Porque cuando la, ¿qué pasa muchas veces? Decimos, no, pues es que las hojitas no necesitan tanta agua. Sí, no necesitan mucha agua, pero necesitan estar, que su sustrato se encuentre húmedo. Entonces, a veces las dejamos sin aplicarles mucha agüita, entonces, ¿qué pasa? Las hojas se deshidratan, la planta se deshidrata, y no vemos el resultado que queremos ver. Esos son los consejos que yo quería darles, y más que todo mostrarles resultados en esta ocasión. Porque a veces decimos, bueno, le aplica el potasio, que hace de las cáscaras de plátano, le aplica el casio con las cáscaras de huevo, pero muéstranos los resultados. Y este, en esta tarde, esto era lo que quería, mostrarles el resultado de todo el proceso que yo hago con mis plantas. Aquí podemos ver que, miren, lleva, cuántas flores lleva acá, lleva tres más. Es que esto es un, en verdad, es un resultado muy hermoso. De verdad que yo me siento tan feliz de poder obtener este resultado con mis orquídeas. Le doy gracias a Dios, pues, porque es Dios en quien permite también que esto se nos dé, se nos prospere en la casa, pues, estas plantas son de las copas de los árboles. Y tenerlas en las casas, de verdad que es un privilegio y es una bondad de Dios que nos regale esta preciosura. Yo me siento muy feliz de poderles compartir a ustedes los resultados de los cuidados de mis orquídeas. Es todo por hoy. Continúense suscribiendo a mi canal y yo con mucho gusto quiero seguir compartiendo con ustedes toda la preciosura que Dios me regala en el cuidado de las plantas. Quisiera saludar a algunas personas que me escriben. Yo las tengo aquí en una hojita porque don Juan Herbal de Guatemala me escribe. Me escribe la señora Nidia González de Cuba. Seria Paula de Brasil. Doña María Refugio de Médico. Me felicitan por la preciosura de plantas. Hay una amiguita muy linda, Marta Gordillo, que me escribe de Polonia. Se fue, era una vecinita, pues se encuentra en Polonia, pero mira mis videos y mira mis enseñanzas y me escribe y me dice que es la preciosura. Yo quiero saludarlos y agradecerles muchas gracias por los hermosos comentarios que me dejan en YouTube. Y quiero seguir adelante con este hobby precioso de las orquídeas. Muchas gracias por todo. Dios les bendiga.